Estimados televidentes, sean bienvenidos a esta, la tercera temporada de Entre el Encordado y lo Acordado. Aquí serán testigos de una de las más feroces batallas. Así es, señoras y señores, tendremos seis semanas de duelo de campeonato y apuestas de máscaras y cabelleras. ¿Quiénes serán los triunfadores? Solo ustedes serán los jueces en el cuantilátero y decidirán al campeón al final de cada lucha. Lucharán de dos a tres caídas con límite de tiempo. ¡Comenzamos!